Celebridades del internet encabezadas por la youtuber mexicana Eva de Metal anunciaron su intención de sumarse a las protestas del Día Internacional de la Mujer el 8 y 9 de marzo, con la iniciativa de montar un lazo morado que representa el movimiento feminista más grande. Eva compartió un video a través de redes sociales para explicar su propuesta. Y estuve pensando, estaría súper padre unirnos a esta causa y hacer algún movimiento pro mujer, pacífico, para que sea más el apoyo. Creo que entre más nos unamos está todavía más chido. Luego de que la propuesta de Eva de Metal se viralizara, otras influencias reconocidas y de gran peso como Bárbara Ivanova, Grecia Villar, Carol Distortion, Mónica Market, Eryta Frickin, Dulce Soltero, Paul Moster, Ashley Pimentel, entre muchas otras, la secundaron y se encuentran listas para sumarse junto con todas sus seguidoras a la iniciativa. El color morado de lazo representa a las 129 mujeres que fueron víctimas de acciones violentas, quienes tras una huelga se vieron atrapadas por el fuego que inició el dueño de la fábrica en la que trabajaban, y se dice que el humo que salía por las llamas era de esa tonalidad. Mientras tanto, el grupo de famosas se encuentra en la búsqueda de mejor sitio para la iniciativa.